¡Escuela Colombia! Escuchar a los niños leyendo sus historias preferidas y leer con ellos es algo que todos los adultos deberíamos hacer todos los días para despertar en ellos el gusto por la lectura porque eso les brindará herramientas fundamentales para sus vidas y les permitirá aprender y conocer otros mundos. Diversos estudios internacionales han demostrado que la biblioteca escolar y la formación de docentes y bibliotecarios para que fomenten la lectura y la escritura resultan cruciales en los aprendizajes de los estudiantes y hacen que sean críticos, propositivos y activos en su rol de ciudadanos. Sin olvidar algo, leer y escribir son prácticas que se han visto favorecidas con la aparición de las nuevas tecnologías. Por eso el Ministerio de Educación Nacional está implementando el Plan Nacional de Lectura y Escritura Leer es mi Cuento que busca que todos los niños y jóvenes de las instituciones educativas del país se incentiven y perciban la lectura como algo chévere y divertido no como algo obligatorio ni aburrido. Si eso se logra, el salto será gigantesco y lograremos tener un país de lectores porque si tenemos un país de lectores tendremos un país con gente más tolerante capaz de ponerse en los zapatos del otro de comprender situaciones complejas y de resolver situaciones de una manera más pacífica. Por eso hoy veremos tres historias que nos hablarán del esfuerzo por hacer de Colombia un país de lectores. Bienvenidos. Aquí comienza Escuela Colombia. Educación de calidad que se ve. El primer gran reto que encontraron los encargados de leer es mi cuento para lograr el ambicioso propósito de que los niños y jóvenes del país sean buenos lectores es que en muchísimas instituciones educativas del país sobre todo en las zonas rurales no tenían libros para que sus estudiantes leyeran. Ese era el caso del municipio de Cimitarra en el departamento de Santander un lugar apartado de los centros urbanos y en el que la mayoría de las instituciones educativas no tenían una biblioteca escolar. Pues el Ministerio de Educación Nacional se dio a la tarea de dotar a los colegios oficiales empezando por los más apartados de colecciones Semilla para que todos los estudiantes tengan la posibilidad no solamente de tener variedad sino también calidad en los libros que los estudiantes van a leer. Pues una de esas colecciones aterrizó acá en el Colegio Integrado del Carare en donde la han sabido aprovechar de la mejor manera. Betty, pues es un placer encontrármela porque la bienvenida que me hicieron los niños ahorita fue súper bonita nos vimos todos caminando juntos hasta que me dijeron que esta era usted me la introdujeron yo vine a saludarla particularmente. Quiero saber cuáles son los beneficios que ha traído la colección Semilla a la institución del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación. Cuando llegó la colección Semilla y nos la propusieron el año pasado y en enero llegó digo, hagámosle miremos hasta donde llegamos porque como se dice semilla sembremos la semilla y impactemos porque es que está pasando algo curioso y es que a los muchachos se les olvidó leer y si usted le muestra un libro es como si le muestra algo monstruoso y dijimos, no, transformemos esto y aprovechemos este proyecto que nos pareció interesante y dijimos, con esta semilla y arrancamos desde preescolar y continuemos hasta el grado 11 entonces ha impactado muchísimo porque ya los vemos queriendo leer observando los libros por lo menos ya creamos la curiosidad en ellos. ¿Por qué hay que incentivar la lectura y la escritura en los niños y los jóvenes de esta institución? Te voy a contar desde mi realidad yo soy profesora de español de los grados superiores yo llego a dictar clase 9, 10 y 11 y vamos a trabajar clásico literatura y ellos no quieren no tienen hábitos y si no se forma el hábito no se puede exigir y obviamente cómo se proyectan a un futuro en una universidad o en un proyecto de vida si no hay amor hacia una lectura que la base de todo está en los libros entonces, ¿qué decimos? Este proyecto es clave para que se incentive la lectura y por ende construyamos un mejor futuro para los muchachos como maestra me siento con una responsabilidad gigante que leer es la clave del éxito. A mí me estaba usted diciendo que construyeron y me enteré que ustedes pusieron en un espacio muy bonito toda la colección semilla es que biblioteca zona de lectura en el colegio no hay primaria tiene mil estudiantes mil niños que no tienen un lugar donde leer cuando llegaron las cuatro cajas de la colección semilla dijimos ¿qué hacemos con cuatro cajas de libros? le propusimos al rector abriamos un espacio pero ¿dónde? entonces existe el auditorio y tiene dos salas que son las de vestuario y todo eso pues regálanos una pequeña cómo la adaptamos que impacte que los niños vean que es algo mágico totalmente diferente porque si tú no llegas a un lugar que te impacte vas a llegar a la monotonía de siempre ay qué aburrido una silla el profesor regañando vamos a hacer algo diferente cogimos las cuatro cajitas de libros y si esa mente empezamos a pensar de qué manera llenamos de colorido hacíamos un ambiente totalmente diferente la temperatura de cimitarre más o menos de 38 grados tenemos un lugar cómodo tratemos de conseguirnos un aire pongámosle colores pongámosle vida a estas cuatro cajas de libros y pues ahí arrancó y es el lugar al que te estamos invitando uy pero entonces ¿qué? ¿vamos a conocerlo de una vez? vamos y te vas a enamorar ay pues seguro que sí y vamos a entrar en la magia de la lectura Betty con seguridad buenas tardes qué pena vamos a darle la bienvenida a un amigo que quiere conocer cómo es que ustedes leen aquí en el colegio ajá curandero ¿a dónde vas con tanta prisa? Tania bueno ¿qué es lo que están haciendo todos los estudiantes digamos los más grandes con los más chiquitos aquí en la biblioteca? es un proceso muy bonito que nos hace que sigan no solamente los niños sino nosotros también como grandes porque con el tiempo aprendemos también de los niños trayéndoles aquí un lugar donde no hay simplemente juegos y tecnologías sino libros un libro no es cualquier cosa porque últimamente se sabe que los niños se distraen con otras cosas la intención de nosotros es enseñarles que la lectura es un mundo muy lindo que es mágico porque como usted sabe últimamente ya la lectura se ha dejado en el olvido ya los niños ni siquiera leen un libro para distraerse sino que usan otros medios y para ti ¿por qué es importante incentivar la lectura en todos los niños? en el grado en el que yo estoy y últimamente ya nadie lee entonces esa es nuestra idea que se recupere otra vez ese amor esa intención de leer que los niños como que vuelvan a saber que las bibliotecas existen que ya no solamente es el internet sino que los libros existen las manos hacia arriba las manos hacia abajo y como nos morirá uu 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 otro proyecto muy interesante que han implementado en esa institución educativa desde que llegó el plan nacional de lectura y escritura es el lectómetro que busca incentivar la lectura crítica en los niños de una manera divertida voy a preguntar de qué se trata profe yo quiero saber ¿qué es el lectómetro? bueno la actividad del lectómetro la estamos haciendo en la sala de lectura consiste en fomentar el interés de los niños hacia la lectura entonces cada niño va lee el cuento que más le gusta y al final el cuento llena una hojita en el árbol hay ramas y cada niño va agregando hojas al árbol de esa manera pues al final del año se va a hacer un recuento de cuántas cuántas hojitas colocó cada niño en el árbol y va a ganar un premio ¿y tú cuántos libros te has leído? muchos ¿y cuál ha sido el que más te ha gustado? el ratón y el queso ¿y ese de qué se trata? de un ratón que es de que coge a un que le gustan los quesos bueno muchachos felicitaciones por el lectómetro espero que le crezcan hojas a ese árbol bueno y cuando nos vamos a ver Yaya le dio muchos 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 libros mejor dicho que todo esté lleno de hojas que todo esté lleno de hojas tocayo chao chao muchachos que les va muy bien bueno profe yo sí tengo que saber qué es lo que está pasando con ustedes los profesores bueno aquí estamos en leerles nuestro cuento ajá disfrazándonos de caparecita roja Alicia en el país de las maravillas los enanitos el lobo bueno cuál es el objetivo primordial entonces de esta actividad de ustedes porque veo que es como una obra de teatro muy seria es muy seria y la idea es seguir promoviendo toda esta participación de los niños de los profesores en dramatizados pero todos alrededor de la lectura para incentivar la lectura y la escritura en los niños de Cimitarra estos profesores se valen de ideas muy creativas su compromiso para que los niños y los jóvenes descubran la magia de los libros es inspirador leer es mi cuento ha despertado aquí la imaginación de maestros y de estudiantes y su colección semilla y las actividades de acompañamiento y formación que ofrece a los maestros del país están logrando que vean ahora la lectura como un acto que además de placentero es útil y necesario la lectura un nuevo hábito para alcanzar grandes sueños la pregunta mágica érase una vez un joven que creía que leer era lo más aburrido del mundo él prefería ver películas o jugar videojuegos porque eso sí le parecía divertido y además no lo obligaban a hacerlo calificaba a los que leían de gente nerda como su hermana menor de la que se burlaba por ñoña come libros un día fue a ver una película que lo dejó fascinado e inmediatamente fue a comprar el DVD y luego el videojuego estaba obsesionado con pasar todos los niveles en un descanso de tanto videojuego notó que su hermana estaba leyendo un libro que lo obligó a acercarse sorprendido el título del libro era el de la película y el videojuego que lo tenían absorbido al preguntarle por el contenido la niña le explicó que estaba chévere y que tenía cosas que no estaban en la película fue entonces cuando la niña hizo la pregunta mágica que lo cambió todo ¿quieres leerlo? el protagonista de nuestra historia sin pensarlo se lanzó a la lectura y descubrió un universo fascinante los personajes que él se imaginaba leer eran más interesantes que los de la película y hasta encontró claves para subir los niveles del videojuego desde entonces él y su hermana comparten los libros las pelis y los videojuegos ahora él está convencido de que los libros son mundos maravillosos que lo hacen viajar e imaginarse muchas cosas que antes no se le ocurrían ahora están escribiendo juntos una historia que después convertirán en un videojuego que será la sensación y tú ¿qué piensas de esta historia? en 2010 las cifras oficiales mostraban que en Colombia se leían 1.6 libros al año por habitante en 2013 ya son 2 los libros que leemos por año la meta del gobierno nacional es llegar a por lo menos 3.2 libros anuales en 2014 Escuela Colombia Leer es mi cuento ya triplicó las metas para el cuatrienio que se impulsó desde el Ministerio de Educación el objetivo era entregar 6.900 colecciones semilla y hoy ya ha entregado 19.400 para un total de 5.183.200 libros Leer es mi cuento y su colección semilla han llegado ya a muchas regiones del país acá en Manizales varios colegios se han visto beneficiados y la están aprovechando para hacer que los niños y jóvenes de la ciudad se enamoren de la lectura y la escritura un muy buen ejemplo de esta labor está en la institución educativa Colegio Integrado Villa del Pilar voy a hablar con la profesora Janet Medina que es una de las encargadas del programa Bueno Janet ¿qué es lo que está pasando acá hoy? Bueno y en nuestra institución estamos haciendo un trabajo bien interesante con padres de familia y docentes porque queremos involucrarlos a ellos también en ese proceso de la lectura y escritura con sus hijos y nosotros como docente pues mejorar esas prácticas pedagógicas con respecto a estos temas Yo tengo entendido digamos que ustedes tienen un grupo de docentes que trabajan implementando el tema de la colección semilla ¿cómo se dio eso? Bueno a ver eso es una responsabilidad que siempre en la mayoría de instituciones pues recae sobre el área de castellano sobre los integrantes de esta área pero nosotros pues en un ejercicio bastante reflexivo quisimos involucrar a los demás docentes porque es importante transversalizar este aspecto en las demás áreas y además vamos a fortalecer mejor esos procesos de lectura y escritura en los estudiantes ¿podemos ver algunos de los trabajos que se estén desarrollando ahora con los docentes? Claro que sí te invito a que recorramos todas las bases de trabajo Bueno ¿por dónde empezamos? Por allí vamos a empezar Venga pues Esta clase de dinámicas alrededor de la colección semilla generan en los docentes de áreas diferentes al castellano posibilidades de innovar sus prácticas de enseñanza usando la literatura como herramienta pedagógica y además contribuyen a que se cree en esta institución educativa una cultura de la lectura para que se convierta en una práctica permanente Penitencia El mar que está siempre al costado de todos los mapas El margen Muy bien Yo soy profesora de ciencias naturales Yo soy profesor de matemáticas ¿Y tú? Y yo de inglés De inglés Bueno ¿Cómo les ha ido con la colección semilla? Cuando Delma la niña tutora del Plan Nacional Lector nos enseñó los libros de colección semilla como hay de todos los temas entonces había unos libros muy interesantes por ejemplo La huerta casera Frutales y cítricos Los dragones Y entonces con respecto a eso ellos empiezan a leer a leer en mi clase y van haciendo como una especie de resumen de acuerdo a lo que ellos van entendiendo y van cuadrando O sea que ya se implementaba entonces toda la colección semilla en tu clase ¿Cómo las matemáticas? ¿Cómo puede implementar uno las matemáticas o unir la colección semilla con la matemática? ¿Ha sido difícil? ¿Ya lo has hecho? Bueno a mí lo interesante de lo de la colección semilla referente a la matemática es cómo cómo se le puede ir rompiendo al estudiante ese miedo y ese temor que por décadas nos ha acompañado del temor a la matemática ¿Sí? Entonces lo bueno de esto es que los niños empiezan a leer la matemática no solo la operación sino que la leen ¿Cómo has implementado entonces todo el tema del inglés con la colección semilla? Bueno en la biblioteca hay muchísimos libros que tienen mucha relación con el área mía que es el inglés porque es el aprendizaje de un nuevo idioma entonces de ahí se toman ciertos libros los muchachos los miran y adaptamos actividades que traen los libros al inglés muy elementales muy sencillas pero así lo hacemos Otro de los proyectos interesantes que han implementado en el integrado Villa del Pilar gracias a la llegada del Plan Nacional de Lectura y Escritura es el llamado Habla Palabra que busca integrar a los padres de familia al proceso de despertar en los niños el gusto por la lectura y la escritura voy a hablar con la profesora de castellano que nos va a contar cómo se logra este acompañamiento en los hogares de los niños A ver niños ¿Quién trajo el cuaderno viajero? Yo Ah Mariana ¿Los vas a leer? ¿Qué trajiste? Profe yo quiero saber ¿Qué es Habla Palabra? Bueno Habla Palabra es un proceso que iniciamos con los niños desde preescolar hasta 11 de bachillerato de preescolar a segundo los niños manejan este proceso con un cuadernito que se llama el cuaderno viajero entonces ese cuaderno viajero los niños lo van llevando a las casas y allí los van a trabajar con el papá con la mamá con la familia ellos pueden escribir allí adivinanzas poemas reflexiones es decir es libre el tema es libre Profe ¿Por qué es importante que los padres lean y escriban con sus hijos? A ver eso es muy importante que ellos participen en el proceso de enseñanza de sus hijos porque al fin y al cabo son las personas que están al lado de ellos les están ayudando a jalonar el proceso están pendientes nosotros acá en el colegio allá en la casa pues ellos se vuelven partícipes ellos los niños también sienten la motivación y es bueno para ellos que el papá o la mamá se siente a colorear a escribir y que ayuden en cierta forma a que ellos se vuelvan buenos lectores y también buenos escritores y cuando no hay hábitos de lectura en un hogar por ejemplo ¿qué pasa? ¿qué pasa? pues nos dejan la tarea nosotros nada más Paola ¿cómo le ha parecido la experiencia de escribir estas historias con Vania con su hija? Ah es muy bien muy bueno porque ella sí aprende aparte de leer ella aprende a escribir ella aprende a interpretar las palabras las que no sabe ya se las aprende las escribe mejor entonces es muy bueno porque ella sí aprende mucho mucho más a leer y aprende a escribir más ¿y por qué crees que de pronto Vania para Vania es importante que sea una buena lectora? leyendo un libro la puede ayudar a comprender la vida a escribir y a pensar mejor las cosas leyendo Paola ¿qué tal las actividades de ahorita en el colegio? Ah súper buenas nos dieron como bases para uno aprender a hacer cuentos y elevar nuestra imaginación todos tenemos una gran responsabilidad maestros de cualquier área rectores padres de familia medios de comunicación y la sociedad en general lean y escriban con sus hijos verán que los niños que crecen en ambientes lectores con disponibilidad de libros y demás materiales para lectura tendrán mayores probabilidades de convertirse en lectores para la vida leer es mi cuento ya ha beneficiado a 7 millones de niños y jóvenes cifra que representa el 91% de alumnos del sector oficial de todo el país y ha formado a cerca de 45 mil maestros en la tarea de promover la lectura y la escritura Escuela Colombia el Ministerio de Educación ha invertido 75 mil millones de pesos en el Plan Nacional de Lectura y Escritura de los cuales 46 mil millones se han invertido en la compra de los libros el conocimiento no solo se transmite a través de los textos escritos en Colombia muchas culturas indígenas y afrodescendientes transmiten su saber por medio de la oralidad y para el Ministerio de Educación es fundamental respetar y apoyar estos procesos pensando en eso el Plan Nacional de Lectura y Escritura Leer es mi cuento creó un proyecto muy interesante llamado Territorios Narrados para explicarles mejor de qué se trata estamos en La Chorrera en medio de la Amazonía colombiana ellos son los encargados del Plan Nacional de Lectura y Escritura y su proyecto Territorios Narrados están aquí para realizar una actividad pedagógica que ayudará a fortalecer y a promover las lenguas nativas de las diferentes comunidades indígenas que habitan en esta zona en que los animales eran como los hombres de hoy y estamos con Jamie Hernández ella es la gerente del Plan Nacional de Lectura y Escritura Leer es mi cuento Jamie qué rico estar acompañándolos a ustedes en este día por los lugares más apartados de Colombia empecemos por saber qué es Territorios Narrados Territorios Narrados es un proyecto del Plan Nacional de Lectura y Escritura mediante el cual buscamos contribuir a fortalecer las competencias comunicativas de los niños y jóvenes pertenecientes a todos los grupos étnicos del país entonces mediante Territorios Narrados nosotros buscamos contribuir a registrar los conocimientos de las comunidades ancestrales y a poderlos publicar y contribuir a difundir los conocimientos de esas comunidades en todas las instituciones educativas de nuestro país qué tipo de actividades se desarrollan en los talleres Sí, nosotros de manera complementaria a la entrega de las colecciones Semilla que es la colección de nuestro plan de lectura por donde inicia el plan de lectura realizamos talleres contextualizados focalizados digamos que tienen en cuenta las características lingüísticas sociales culturales de las poblaciones a donde llegamos tal es el caso de La Chorrera y que todo este conocimiento que en muchos casos no está registrado se empiece a registrar y haga parte de esos conocimientos ancestrales de las bibliotecas escolares así como los materiales que nosotros traemos Ahora vimos la entrega de la colección Semilla ¿cómo se usa? La colección Semilla está integrada por libros de distintas áreas del conocimiento tenemos materiales de literatura o ficción de todos los géneros literarios material de referencia y material informativo entonces la idea es que estas colecciones contribuyan a fortalecer las bibliotecas escolares pero que también estén presentes en el aula de manera permanente y que los maestros de manera permanente no solamente los del lenguaje sino de todas las áreas del conocimiento en sus clases usen esos materiales y que también esos materiales se usen para llevarlos a las casas Hablemos de la convocatoria de territorios narrados ¿en qué consiste? Nosotros lanzamos una convocatoria nacional con dos modalidades una que busca recuperar todos estos materiales que están escritos y el ministerio lo que hará es contribuir con procesos de edición de publicación impresión y distribución por todo el país y la segunda modalidad es convocando a comunidades indígenas grupos étnicos en general que tengan interés de desarrollar proyectos propiamente de lectura y escritura que por supuesto conduzcan a la producción de materiales y a la generación de contenidos ¿por qué es importante para todas las étnicas de nuestro país que hagan parte de Leeres Mi Cuento? porque así como los mestizos tienen un sistema de lectura de escritura de comunicación los niños que pertenecen a los grupos indígenas también lo tienen y esas formas de comunicación de lectura y escritura son tan válidas como las de la población mayoritaria ¿será posible participar dentro de las actividades que van a desarrollar en los talleres ahorita más tarde? claro que sí por supuesto te invito Inicialmente en estos talleres se presenta la colección Semilla de Leeres Mi Cuento y los diferentes géneros que contiene además de libros que hablan de la tradición oral de otras culturas indígenas y afrodescendientes con estos ejemplos luego se invita a los participantes a que hagan un trabajo de cartografía de su cultura que describan sus historias ancestrales sus tradiciones los lugares sagrados y sus sueños es un diálogo muy bonito sobre la tradición oral y el reconocimiento de sus territorios ¿por qué es importante para su cultura que los niños y los jóvenes sean buenos lectores? a ver para mí es importante porque en primer lugar la oralidad para nosotros indígenas es válida por lo que nosotros sabemos conservar la palabra pero no pasa así cuando nos relacionamos ya con el blanco y cuando las nuevas generaciones están cogiendo pues digamos costumbre de los blancos entonces ellos no son muy fieles ya a la palabra y entonces ese vacío hay que llenarlo con lo escrito ¿Usted cree que esta clase de actividades ayuda a que la cultura se revitalice? Sí para mí es muy importante porque es que las culturas se tienen que reacomodarse en el tiempo y en el espacio en el momento histórico las culturas que no se reacomodan están condenadas a extinguirse entonces es un proceso de reacomodamiento que se tiene que hacer a nivel cultural social político etcétera etcétera pero sin perder la esencia del ser indígena y de sus estructuras ojalá pues auténticas El acto de hoy de la colección semilla el acto de entrega digamos de toda esa colección semilla que se hizo ¿qué significa para ustedes? Para nosotros como lo expresaron varios es 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 un mensaje del gobierno en primer lugar a través del Ministerio de Educación porque como dice el dicho pues amor no son razones sino hechos nosotros quisiéramos que en la medida de lo posible se hagan esos hechos concretos para uno poder trabajar nosotros hemos dicho bueno aquí ganamos poco pero trabajamos con el corazón pero hombre que nos dé las herramientas para trabajar Ser buenos lectores y escritores no solo ayuda a transformar nuestras vidas porque nos ayuda a crear a conocer el mundo y porque no al desarrollo de un país hoy una sociedad que no crea quedará destinada en el olvido este programa de hoy fue dedicado al plan nacional de lectura y escritura leer es mi cuento hasta aquí Escuela Colombia educación de calidad que se ve hasta pronto yo canto a orillas del agua y miro las aves que flotan en el aire y en mi corazón siento alegría de vivir las aves tienen sus voces melodiosas que me inspiran a imitar su canto trayéndome recuerdos de dolor del masacre de mis abuelos de los Gracias por ver el video.